Es un gusto retomar el contacto como cada semana con el querido amigo Fabricio Ferrari, ponernos a rueda de Fabricio para hablar a propósito de cuestiones que en esta oportunidad tienen que ver con la actualidad del deporte. Ya él de regreso en España. Salute Fabricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pepe? Por aquí andamos otra vez. Bueno, muy bien. Fabricio, primera semana de febrero la UCI comunica una serie de medidas que tienen que ver, que apuntan, dicen, tienen que ver a la seguridad y que son de rápida implementación, de muy rápida implementación. Ya algunas están vigentes, otras las que más van a demorar comenzarán en 2022 y hay otras que comienzan antes de las grandes vueltas, el primero de abril concretamente. Muchas de ellas apuntan a la seguridad en las competencias. La mayoría de ellas apuntan también a los organizadores, tienen que ver con los equipos y tienen que ver con todas aquellas personas que hacen a la caravana, que hacen a la competencia misma. Pero hay algunas que son las que más polémica han levantado o de las que más se ha hablado, de estas que acabo de decir se ha hablado no tanto, pero de estas que vamos a hablar sí se ha hablado bastante, tienen que ver con las posturas que los ciclistas toman a lo largo de la competencia o distintos modos o modas que hay a propósito de afrontar la carrera en distintos momentos. Estoy siendo delicado, estoy buscando las palabras justas para hablar a propósito del tema porque hay mucha gente que se ha visto afectada, pero los que más se han visto afectado he visto son ciclistas a los ciclistas aficionados, no son los profesionales, son pocos los profesionales que se han manifestado al respecto. Una de ellas es la posición, vamos a llamar la posición de Froome, ¿verdad? Y la otra es la postura que adopta Filippo Gana, nada menos que el campeón mundial de Crono, que va suelto de manos, pero apoyado sobre el manillar en plena competencia. ¿Por dónde empezamos, Fabricio? ¿Se han escuchado campanas a favor y campanas en contra de estas medidas? ¿Las has leído? Y me imagino que tendrás alguna posición al respecto. Sí, a ver, yo he leído que hay ciclistas que están a favor, otros que están en contra. El que está en contra recalca como que esto es una tontería, que hay otras cosas más importantes en carrera que ponen en riesgo al ciclista, pero hay otros que están a favor de dar un pequeño inicio en la seguridad del ciclista, ¿no? Y yo creo que, bueno, que hay que aceptar los pequeños cambios, que al final esto no es un cambio muy grande. Nos cuesta a lo mejor cambiar lo que estamos acostumbrados a hacer habitualmente, porque a lo mejor muchos ciclistas cuando ven que hay mucho aire tienden a acoplarse en la bicicleta de esa manera, apoyando los antebrazos y dejando las manos libres, lo cual realmente es peligroso porque ante un bache, un pozo, se saca la bicicleta de abajo, no hay manera de controlarla. Es evidente, no hay que ser muy inteligente y pensar mucho que sí, que es verdad, es una posición peligrosa, igual que bajar como baja flu. Puede ser que no haya habido caídas a comentar esto, puede ser que no, pero es verdad también de que no es una posición muy estable. Yo lo he practicado y la verdad que tampoco me sentía muy seguro. ¿Por qué lo hacía? Porque sí, porque notaba que había un avance muy importante en la velocidad de la bicicleta. La bicicleta se lanza mucho más rápido, al final ganas más tiempo, bueno. Pero no es seguro, porque no es lo mismo entrar en una curva sentado en la barra de la bicicleta que entrar en una curva sentado en el sillín y bien agarrado al manillar. Pero bueno, hay una polémica a raíz de esto muy grande, se está discrepando mucho, pero bueno. Yo ya no soy profesional, pero estoy a favor de estos pequeños cambios. Al final hoy se van a empezar por estas pequeñas cosas para la seguridad del ciclista y en el futuro se van a ir implementando otras que van a ayudar a mejorar, ¿no? Hacerlo cada vez un deporte más seguro. Pero poquito a poco se va a ir mejorando. Pero bueno, ya hemos visto que no solo se ataca al ciclista, sino que también se ataca a los organizadores, a la organización de la caravana. Se ha implementado un nuevo sistema, quiere implementar un nuevo sistema como si fuera de un carnet por puntos, ¿no? En el que me imagino que según la sanción del coche que va a acompañar va a ir subiendo puntos hasta que a lo mejor le saquen de carrera. No sé cómo va a funcionar realmente, pero sí que van a hacer un sistema para que haya un orden y la gente no se salte las normas, ¿no? Sí. Pero además, a propósito de esto que estás diciendo, se ha creado un cargo que tiene que ver con la seguridad. Un comisario de seguridad, a partir de... Bueno, ya está en funciones, que es un cargo que no existía hasta ahora. Y bueno, se ha creado para atender justamente todas estas cuestiones, ¿verdad? Se creó el cargo de Safety Manager dentro del Departamento de Deportes de la UCI, ¿verdad? Y cayó este cargo en un ex ciclista suizo, Richard Chassot, que además era el director general de la Asociación Internacional de Organizadores de Competencias de Ciclismo, ¿verdad? Abandonó ese cargo para asumir el cargo de Manager, Safety Manager de la UCI. Vale decir, no es algo puntual contra los ciclistas que se está haciendo en este caso, es desde mi modesto punto de vista, ¿no? Me parece como que lo que se busca es darle más seguridad a todo el evento, porque la UCI sin lugar a dudas está tocada por lo que ha pasado, por ejemplo, en Polonia, ¿no? En la llegada de la primera o segunda etapa del Tour de Polonia, ¿no? Sí, sí, imagino que esa habrá sido una de las que ha levantado, una de las gotas que ha derramado el vaso, pero bueno, que al final, sí, si nos ponemos muy exquisitos y nos fuimos a mirar mucho el tema de la seguridad en carrera, hay muchísimas carreras que no son seguras, hay muchísimo riesgo en la calle, en la carretera, al final terminamos en circuitos urbanos muchas veces y eso no lo puedes alterar, donde hay a lo mejor inglesas o hay postes, hay inmobiliario urbano, como se le dice aquí, que no lo puedes sacar de ahí y terminan en riesgo, ¿no? Pero bueno, ahora se hace, parece que se ha asignado un manager de seguridad, o sea, va a recaer la responsabilidad sobre una persona, lo cual va a hacer que esa persona tenga que buscar la manera de hacerlo lo más seguro posible, nunca va a ser 100% seguro un recorrido, pero bueno, buscar la manera de que lo sea para que el ciclista por lo menos se sienta un poquito más seguro y me parece perfecto. De hecho, recuerdo de una caída que tuvo también en País Vasco hace años, en la que estuvo involucrado un compañero mío que fue Bardilla, que a lo mejor se podía haber evitado, o sea, de cara a meta había un volar, lo que le dicen aquí, que es como un poste que separa la carretera, que está justo, es para aparcar, para estacionar, de lo que separa la vía de la zona de estacionamiento. El volar ese estaba ahí, muy a la vista de los primeros corredores que pasaban, pero los de atrás no eran capaces de verlo, por lo cual se lo llevaron por delante y fue horrible y luego sí que se denunció eso y bueno, luego no sé en qué acabó, pero eso no tenía que estar ahí. Entonces, bueno, al asignar a una persona que tiene que velar por la seguridad del corredor, creo que estas cosas se van a ir evitando, ¿no? A lo mejor se van a poner más carteles o se va a señalizar mucho mejor ese tipo de inmobiliario urbano, que va a estar ahí, pero no se puede quitar de ahí porque es inamovible, pero a lo mejor se puede avisar de que está ahí o se puede poner colchones, como se suele ver, o fardos que se ponen antes para evitar el impacto directo contra eso, pero creo que la UCE se está preocupando por la seguridad del corredor y tenemos que aplaudir, ¿no? Porque al final se empiezan a ver avances en eso que a lo mejor antes se daban por alto. Eso es importante, ¿no? Verlo desde ese punto de vista. Por un lado, Bernal ha dicho que son bobadas estas decisiones, estas medidas. Comienzo quieren las cosas, por un lado, ¿no? Y por otro lado, Nairo ha dicho que es tan bien que apuntan a la responsabilidad de los ciclistas. ¿A quién te parece que afecta más estas medidas? ¿Si afecta a alguien? ¿A quién puede perjudicar más? ¿A aquellos que tienen esas prácticas incorporadas y que no, por ahí, y que sacan más rendimiento con estas prácticas? Ya sea Filippo Gana o Froome, o no sé, se lo ha visto también, se ha visto varios haciendo el bicho bola, ¿no? Sí, no, sí. Prácticamente lo practica todo el pelotón cuando está disputando una carrera. O sea, yo creo que afectar, no sé si afecta a alguien, porque si todos mantenemos las mismas posturas vamos a rendir todo lo mismo. ¿Quiénes son los que más practican este tipo de posición que al final tiene un poco de riesgo? Los que están jugándose la carrera. Prefieren correr un riesgo para poder avanzar un poco más o que el corredor de atrás o el pelotón le cueste más enlazarles y al fin y al cabo es eso. Yo si estoy, a mí me dejó el pelotón y sé que voy a perder 20 minutos en la carrera, no voy a tomar riesgo en una posición de este tipo, porque no me lleva a ningún lado. O sea, me voy a caer para no ganar nada. Pero el que está disputando una carrera, siempre hemos visto que el que va adelante siempre adopta estas posiciones para poder sacar un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, los beneficiados son los que están disputando la carrera, pero creo que si ni los adelante ni los atrás lo pueden hacer, se va a mantener los mismos tiempos, o sea que siempre se va a velar por la seguridad. No es ninguna tontería, me parece que no es ninguna tontería, o sea, son pequeñas cositas que se van mejorando. Pensar que esto es una tontería, que Bernal piense de esa manera, que este pequeño detalle es una tontería, me parece raro porque supuestamente ellos también viven de los detalles, ¿no? A la hora de la preparación. Cuidamos pequeños detalles para tener unos grandes resultados. Bueno, esto es también lo mismo. Si cuidamos los detalles a la hora de la seguridad, muchos detalles van a hacer que tengamos muchísima más seguridad, aunque nunca va a ser absoluta, pero además, Fabricio, esto dobla la apuesta de la UCI también. ¿Por qué? El hecho de tomar estas medidas con los ciclistas implica que ellos tienen que tomar otra cantidad de medidas para que los ciclistas también vean que no es solamente con ellos. Vale decir, si uno lee el comunicado, el comunicado es largo, muy largo, y al final tiene como un 20% dedicado al tema de los ciclistas, nada más. Pero el resto del comunicado también tiene medidas muy duras que van contra los organizadores, contra los equipos, contra los directores, o sea, contra los responsables de cada una de las áreas de lo que es la familia del ciclismo, ¿no? Sí, sí, si es que al final al ciclista le ha tocado la menor parte, o sea, es simplemente acatar una norma que puedo entender que a lo mejor no les cueste porque habitualmente practicaban esa posición y nunca nadie le ha dicho nada y se sentían muy cómodos, pero realmente a los que más les va a afectar son los organizadores que van a pedir un tipo de barreras y de vallado específico para que sea más segura la llegada de sprint. Van a tener que tener un manager de seguridad. También van a hacer que cada 30 o 40 kilómetros de carrera hayan puestos para tirar la basura. Bueno, eso ya es un poco más viendo el tema de la ecología, ¿no? Ya se estaba poniendo en práctica, pero bueno, creo que van a ser un poquito más exigentes. Y para evitar que también las caramañolas vuelen por ahí, ¿no? Sí, eso, bueno, eso iba a decirte, que también van a sancionar a aquel ciclista que tiene una caramañola en el pelotón, que son muy peligrosas. O sea, tiene una caramañola en el pelotón, han habido muchísimas caídas a cuenta de esto. O sea, que obviamente se está preocupando por la seguridad y es para todos. No es solo para el ciclista, sino que va a afectar al ciclismo en general, ¿no? Organizadores, ciclistas, directores que van a manejar el vehículo en carrera. Es un poquito para todos. O sea, que si entre todos aceptamos las normas, a lo mejor va a contribuir un poco más en la seguridad del ciclista. Te invito, Fabricio, en la próxima charla a seguir hablando del tema seguridad, pero ahora de una seguridad por ahí más técnica, ¿no? Más mecánica. Aquella que tiene que ver con los frenos y la polémica instalada sobre si frenos convencionales, los viejos y queridos frenos de pastilla, o el freno de disco que tanto está dando que hablar. ¿Vos sos de freno convencional o freno de disco? No sé si te lo digo ahora, lo dejamos para la próxima. Perfecto. Me encantó. La seguimos, Fabri. Ha sido un gusto y bueno, la próxima hablamos a propósito del freno y de esto que tanto se está hablando ahora. Gran abrazo. Vale, un abrazo.